Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de YouTube. ¿Sabéis quién es? Y si no lo sabéis, soy Max Bodipo. Creo contenido sobre Guinea Ecuatorial y también creo contenido sobre otros países de África. Guinea Ecuatorial es el único país hispanohablante de África. Y en el vídeo de hoy tengo a una persona muy especial que me va a acompañar y vamos a hablar de 5 curiosidades sobre Guinea Ecuatorial. Pues, un placer tenerte aquí conmigo, Tilde. Por favor, ¿te puedes presentar? Buenos días, Max. Yo feliz de estar aquí colaborando con Max y con su canal de YouTube. Que me parece maravilloso, ¿eh? Porque no es tan fácil encontrar buena información sobre Guinea. Me presenta, me llamo Tilde, soy española, habitualmente vivo en Madrid y tengo 58 años. Wow, pero pareces joven. O sea, soy madura, ¿eh? Soy madura. Pero, ¿realmente pareces más joven? Muchas gracias. Sí, me gusta como te quito el pelo y todo. Genial. Pues, bueno, Tilde, es un placer tenerte aquí en Guinea. ¿Es tu primera vez aquí en Guinea? Bueno, sí, desde julio del año pasado voy y vengo bastante a menudo. ¿Y qué te parece Guinea Ecuatorial? Impresionante. Pues, qué bien. ¿Y cómo son los guineanos? ¿Cómo somos? A ver, la verdad, como me has pedido que hable de curiosidades, ¿no? Pues voy a empezar por algunas. La verdad, hay cosas que me han llamado la atención. Una de las más curiosas es, por ejemplo, el pelo de las mujeres en África, en Guinea. Yo pensaba que el pelo de las africanas era natural y que iban también peinadas siempre, ¿no? Y entonces esto que hacéis de cada mes y cada poco tiempo cambiaros el pelo me parece increíble, ¿no? Me crea la dificultad de poder reconocer a la gente. A ver, porque los cambios son muy radicales. Pero lleváis unos peinados realmente preciosos, ¿no? Y eso yo creo que es un rasgo muy diferente, ¿no? En España la gente suele llevar casi siempre el mismo peinado durante años, ¿no? Y aquí se cambia. Es una cosa que me gusta mucho. ¿Eso significa que en España no has tenido mucho contacto con mujeres negras? Efectivamente, muy pocos. Es que en España realmente, bueno, la verdad que ahora cada vez hay más, pero son comunidades que quizá están más en unos barrios específicos que yo, por la razón que sea, no estoy frecuentando. Entonces, en mi ámbito así cercano de mi trabajo, de mis amistades, la verdad es que nunca había tenido un amigo o amiga africana. Así que ha sido mi primer contacto con este mundo muy distinto. Sí, sí, sí. Por eso me impresionan cosas que a lo mejor les parecen muy obvias, pero para mí sí que han sido diferentes. Pues siguen siendo diferentes y no tan obvias, como lo has dicho, para mucha gente, porque jamás han visto a una persona de color. Cuando ven a una persona de color por primera vez, se quedan sorprendidos. Y lo mismo pasa en España. Yo he tenido una experiencia, he viajado a España unas cuantas veces. Me acuerdo que la primera vez que me fui a España, creo que tenía unos 13 o 14 años, por ahí. Y estuve en Burgos, en la ciudad de Burgos, y hubo una señora que jamás había visto gente de color. Y la manera en la que la señora me miraba era tan raro. Y me decían, no, que me quiere tocar, que quiere ver si se va a manchar y cosas así. Bueno, a mí aquí me ocurre, con algunos niños me vienen y me tocan así la piel y me dicen, qué blanca, casi no te veo. Sí, no, en el fondo es verdad que el mundo es muy global, pero al final vivimos todos como al final en recintos un poco cerrados. Sí, yo la verdad que he viajado bastante, pero curiosamente no había viajado a países africanos todavía. Yo creo que es una gran experiencia, ¿no? Sí, 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 es una experiencia maravillosa a todos los niveles. Realmente es necesario porque luego, cuando no has tenido esa experiencia con la gente de otra cultura o de otro país y tal, cuando escuchas hablar a otra gente de ellos, es como por ejemplo lo que les inculcan algunas madres a sus hijos, ya sean blancas o negras, que por ejemplo los blancos dicen, no, cuando veas gente negra no te acerques a ellos, son malos, son eso, son lo otro. Y luego tú, por ejemplo, seguramente ya habías escuchado hablar de ciertas cosas, pero ahora que has tenido tu experiencia, puedes decir cosas súper diferentes. Claro, yo creo que todos tenemos muchos prejuicios y al final prejuzgamos las cosas. Y de hecho yo cuando llegué a este país por primera vez también me llevé una idea muy distinta de la que tengo ahora, después de haber estado más tiempo aquí, ¿no? Yo creo que es necesario gastar tiempo, conocer a la gente, pero amo, yo soy de la opinión de que somos todos igual, mirad. O sea, creo que, y lo vas viendo, yo en los distintos países que he estado, a todos nos gusta divertirnos de la misma forma, a todos nos gusta disfrutar de una comida, disfrutar de una cerveza, bueno, salvo algunas religiones que no beben alcohol, pero en general, salvo esa limitación yo creo que somos todos muy parecidos, ¿no? Y a todos nos gusta que nos quieran, nos gusta creer, yo creo que no nos diferencian grandes cosas, salvo estas curiosidades que comentamos, ¿no? ¿Cuál es tu segunda? Bueno, la verdad que no sé si es una curiosidad o no, pero es algo que me sorprendió y que tiene que ver con lo que hablamos de prejuzgar, ¿no? Yo aquí he descubierto unos sabores que pensaba que conocía y aquí son completamente diferentes, ¿no? Por ejemplo, la fruta como la piña, la papaya, el plátano, o sea, el sabor que tiene… ¿El plátano, banana o el plátano… El plátano, banana, el plátano, banana, el plátano, banana, el que nosotros llamamos plátano y aquí se llama banana. Bueno, pues esas frutas yo las como en España y en otros sitios, pero el sabor que tienen aquí es realmente otra cosa diferente, ¿no? Entonces, eso me ha sorprendido, ¿no? Que dices, es que realmente la fruta acogida realmente de donde nace, maravillosa, me parecen maravillosas las frutas de este país. Y así con las demás comidas, la verdad es que me ha costado más, pero me encanta el pepe sup. Ah, ¿sí? ¿Te gusta el picante? El pepe sup, creo que en un grado un poquito más moderado, pero me gusta. Pues qué bien, ¿no? Porque el pepe sup es un plato típico de, no diré guinea ecuatorial, porque yo creo que en gran parte de países africanos se toma el pepe sup. De hecho, se toma en gana, pero se prepara de una manera diferente. Así que os animo, os invito a probar el pepe sup. Sí, sin duda, sin duda. En un sitio que se llama, no sé si se llama así el restaurante Maite, que tiene mucha comida del bosque, está cerca de San Paca, lo prepara espectacular. Yo ni conozco. El de Vilola, el pepe sup de Vilola me encantó. Y el pepe sup de Vilola es una de las deliquias del país, la verdad. Riquísimo. Chicos, tenéis que probarlo. Pues, ¿cuál es tu tercera opción sobre el país? Bueno, otra cosa que me ha impresionado muchísimo de este país es los murciélagos al atardecer en el paseo marítimo. Y mira que, perdón por cortarte, mira que es algo que realmente los guineanos no sabemos apreciar, los murciélagos. A ver, el murciélago en sí es un animal que causa cierta repulsión, ¿no? De hecho, es el único mamífero ave, ¿no? Cuando tú lo ves volando así con esa carita, da una sensación extraña. Y los murciélagos que yo conocía eran pequeños, los murciélagos de Guinea son un tamaño... Y entonces al atardecer es impresionante cómo salen de la ciudad. Yo creo que van a la selva a buscar alimento y van paralelos al paseo marítimo miles y miles y miles de murciélagos. Si tienes la suerte de que ese día encima es despejado y ves el basilé, los murciélagos pasando por delante del basilé al atardecer y ya. Si eres súper afortunado y encima eres capaz de ver el monte Camerún al otro lado del paseo, bueno, para mí es un espectáculo realmente muy, muy impresionante. Qué bien, ¿no? ¿Qué pensáis vosotros, chicos? ¿Creéis que es algo que se debería apreciar un poco más? ¿Creéis que los guineanos, nosotros, los africanos, por qué? Porque, ¿sabes? Una característica típica de los africanos es que hay cosas con las que no nos identificamos. De hecho, si te fijas, un guineano típico no hace turismo. No tiene... Sí, me ha llamado la atención también eso, sí. Sí, pues la verdad que sí. Y es algo que deberíamos como apreciar un poco más, deberíamos valorar un poco más, porque es algo nuestro, debemos nosotros disfrutar de ello y no debemos esperar que otra gente sea quien les venga a disfrutarlo. Pero, ¿sabes, Mac? Es una cosa que ocurre a mucha gente, al final disfrutamos menos de nuestra propia ciudad y cuando vamos de turismo a algún sitio vemos todo, ¿no? Pero la gente de su ciudad, pues al final no la ve, salvo que venga alguien a visitarla y tú les acompañas, ¿no? Ya. Es verdad que tendemos a apreciar más lo que está afuera. Pues la verdad que sí. Pues, ¿cuál es tu cuarta impresión? No hay tantas, pero no sé, yo creo que voy a hablar de mi sitio favorito de Bioco. Bueno, me encantan los nombres de esta isla también, Bioco, Ureka, Malabo, son, me parecen muy bonitos y muy sonoros. Pero yo creo que si tuviera que elegir un sitio, Ureka, me parece espectacular. He tenido la suerte de estar ahí como tres o cuatro veces. ¡Guau, qué bien! A ver, el camino es dificultoso, ¿eh? Tienes unas pendientes como nunca he visto, ¿no? Que si consigues que tu coche aguante la subida y la bajada. Pero la verdad es que es un lugar espectacular, ¿no? Y luego, por un lado, o sea, es verdad que da un poco de pena que en este país haya tan poco turismo y que haya poca gente disfrutándolo. Pero por otro lado tienes la gran suerte de sentirte que estás tú solo en un lugar, porque es que Ureka son kilómetros y kilómetros de playas atravesadas por cascadas que bajan. La verdad es que es un sitio impresionante. Entonces, mar y selva están juntos. Pues yo la verdad es que no lo había visto. Y tuve la gran suerte de ver las tortugas laud de Sobar. ¡Guau, qué bien! Que era una cosa de Guinea que yo no lo sabía, ¿no? Pero es uno de los sitios donde esas tortugas que pesan más de 500 kilos van a poner sus huevos al sitio donde ellas nacieron. Y entonces esto ocurre, pues creo que entre noviembre y febrero. Y yo, mira, justo el día de mi cumpleaños, un 6 de febrero, vimos a una tortuga poner los huevos en... Bueno, la verdad es que un espectáculo muy, muy, muy impresionante. Un buen regalo de cumpleaños. Porque además la ventaja aquí es que la puedes ver tan cerca, porque no estás en un sitio con miles de turistas que están con las cámaras de vídeo, estás tú solo. Y yo de verdad creo que veía la cara de la tortuga, el esfuerzo que hacía, pues, maravilloso. ¡Guau! La recomiendo. Pues ese era un magnífico regalo de cumpleaños. Ya te digo, ya te digo. Pues, guau, qué buena experiencia. Y la verdad es que, como lo ha dicho Tilde, realmente debemos enforzar un poco más el turismo. Tenemos muchísimos paraísos escondidos aquí en Guinea. Yo, personalmente, estoy descubriendo muchísimos paraísos escondidos. Y mi misión, yo creo que es mi misión, enseñarle a los guineanos, tanto a los guineanos como a todas las personas que me ven, que Guinea Ecuatorial es bonito y hay mucho que Guinea Ecuatorial tiene que ofrecer. Pues, pasamos a impresión. A ver con cuál me quedaría. Bueno, hay una cosa que me gusta mucho, que observo por el paseo marítimo, que es un sitio donde me gusta mucho pasear y observar a la gente. Y hay grupos de gente joven, de chavales y chavalas, practicando unas coreografías impresionantes. Ponen música. La verdad que no sé si al final ellos actúan en algún sitio. Me gustaría saberlo. O si simplemente lo hacen por divertirse. Pues, por lo general, gran parte de ellos, o sea, en principio, son grupos que suelen ser contratados en caso de que hagan eventos, cumpleaños y demás. Pero, por lo general, como algunos no tienen un lugar donde ensayar, suelen ir al paseo marítimo, tanto como para ensayar y también para divertirse. Sí, al menos da la sensación de que se lo pasan bien. Me parece una forma muy sana, ¿no?, de pasar el tiempo, de hacer algo bonito, de hacer deporte, de bailar, de escuchar música. Y luego, la verdad, que cómo se mueven. Yo también no sé si esto es un mito. Es una cosa que siempre se ha hablado de si los blancos o los negros tienen mayor sentido del ritmo. A mí me da la sensación de que sí. Yo veo cómo moveis el cuerpo. Es impresionante. Y la verdad que eso me encanta. Es que me paso ahí, me quedo mirando, ¿no?, viendo cómo bailan. Por lo menos hay como tres o cuatro siempre que lo hacen muy bien. Pues, la verdad, yo creo que, de hecho, es una curiosidad de por qué. Yo, por lo general, yo creo que es una característica típica de la gente de color. Yo creo que escucháis la música y ya directamente como que se os mueve el cuerpo, ¿no? Y se veía mucha gente bailando y incluso gente sola. Sí. Vais que eso me encanta, ¿no? Pues, la verdad que sí. A mí también me encanta. De hecho, es una de las cosas que más me gustan de la cultura africana, por lo general. Todo el mundo baila de maravilla. Te llevas esa sensación guau del lugar. Y a veces solo con pensar en lo bien que bailasteis, lo bien que cantasteis, que lo pasasteis. Claro, es que es algo que no hace falta demasiado, ¿sabes? Es un poquito de música y tu cuerpo y tu imaginación, ¿sabes? La verdad es que es una buena cosa. Pues, sí. Y es eso, chicos. Espero que os hayan servido las impresiones, las curiosidades de Tilde. ¿Cuáles son vuestras impresiones? Si alguna vez habéis visitado algún país africano, ¿cuáles han sido vuestras impresiones? Pónganlo en la sección de comentarios. Y si tenéis alguna pregunta para la señora Tilde, también pónganlo en la sección de comentarios. Estoy segura que se pasará para responderos algo más que decir. Seguro que sí. Bueno, podría contar muchas más cosas de Guinea. Puedes hablar una o dos cosas más, ¿no? No hay ningún problema. Seguro que quieren seguir escuchando desde tu perspectiva. Porque muchos de ellos, en primer lugar, tengo suscriptores españoles. Saludos a todos los españoles que están mirando el vídeo. Saludos a todos los españoles que se acaban de suscribir. Y a todos los demás también, los que son nuevos en el canal y los antiguos saludos. Y bueno, como estaba diciendo, en principio, si has llegado hasta aquí, debes suscribirte. Debes suscribirte si aún no lo has hecho. Y continuamos. Vale, solamente una pequeña cosa que creo que es muy... Es un símbolo también, yo creo, de... Bueno, porque el símbolo de Guinea es el árbol, el ceiba. El ceiba. Pero los... Creo que se llaman hóngoros, ¿no? Los lagartos estos que se ven por todos los sitios. Pues sí, ¿no? Que el macho es como de un color naranja muy vistoso. La hembra es un poquito más pequeña. Están en todos los sitios. Son unos bichos muy simpáticos, ¿no? Y están en todo... Yo me he fijado en todos los sitios de la isla. En todos los sitios que he estado, están, ¿no? Y eso no los he visto yo en otros países. Son diferentes los de aquí. Pues la verdad que... De hecho, es algo que me sorprende mucho. Porque incluso en Ghana, como... Ghana es el país en donde más tiempo he vivido, aparte de Guinea Ecuatorial. Hay ciertos bichos o insectos o animales que en todo mi periodo ahí jamás he vuelto a ver. Hasta regresar a Guinea Ecuatorial. Y ahora no viste estos... Como, por ejemplo, los lagartos o las lagartijas. Son muy difíciles de ver. Las ves, sí, pero no en comparación con como los ves aquí en Guinea Ecuatorial. Incluso, por ejemplo, los empiés... No sé, tienen otro nombre. Aquí los llamamos empiés. Sí, ¿no? Se llaman empiés también en España. Pero seguro que aquí en España son así. Y aquí seguro que son así. Pues hay de todos los tamaños. Aquí hay grandes, hay medianos, hay pequeños. Y era muy raro. En Ghana casi jamás había visto, jamás vi un empiés. Yo, estos hongaros... Bueno, creo que me dijeron que se llamaban hongaros. No sé si es en fango, en bubi... Bueno, no sé, la verdad. De hecho, es la primera vez que lo escucho. Pero se ven por todos los sitios, ¿no? Y me llamaba la atención. Pues sí, ¿no? Aquí hay ciertas cosas... Yo creo que es así en todos los países. De hecho, por ejemplo, nosotros, los africanos o los guineanos, también nos sorprende lo que es la cultura, lo que es la tradición, lo que son las esculturas y todo eso de otros países. Ves que todos los africanos se pelean por salir de su país para ir a visitar Europa, para ir a visitar... Y lo mismo pasa también con los europeos. Muchos de ellos tienen esa curiosidad de saber cómo es África. Porque la África que ellos tienen mentalizado es otra. Y cuando ven que realmente, como tengo unos cuantos suscriptores que han visto unos cuantos vídeos y se quedan, pero ¡guau! No sabíamos que realmente existiesen carreteras y casas y de todo en África. La verdad que hoy en día con internet puedes ver muchas cosas, pero hay que venir y sentirlo, porque es otra cosa. Es así, es otra cosa. Es otro nivel. Es otro nivel, hay que venir y verlo. Tenéis que venir y verlo. ¿A qué estáis esperando? ¿A qué os esperamos? Aquí os esperamos en Guinea Ecuatorial, chicos. Concretamente, Bioco, la isla de Bioco, Santa Isabel. Ok, bueno, y adiós a mis suscriptores. Ah, ¿nos despedimos? Bueno, yo aquí sigo y de verdad, como dice Mac, venid, 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 que merece la pena. Ok, chicos, pues hasta aquí llegamos con este vídeo. ¡Hasta la vista! ¡Hasta la vista! ¡Hasta la vista!